La 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 la... Si me tenías... Si me tenías... Porque cruzaste la frontera de otro cuerpo si me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños si me tenías porque cambiaste tu futuro si me tenías si me tenías si me tenías si me tenías y me dejaste en mi vida y algo te extraño para lo tanto mi canción no hace falta tu deseo a quien nunca va y lléname para el problema para decirte que aún todavía no te caso si me tenías si me tenías no te caso no te caso no te caso no te caso si me tenías no te caso no te caso no te caso no te caso Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando canto tu canción, ya no hace falta tu deseo en mi corazón. Cierrame una vez más para decirte que todavía no tiene caso. Si me tenías un día entenderás que fue un error. No te extraño cuando canto tu canción, ya no hace falta. Cierrame una vez más para decirte que todavía no tiene caso. Cierrame una vez más para decirte que todavía no tiene caso.